Caminando con Carlos 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 Pero no para no preguntarle. Amén, hermano. Mira, sigo. ¿Y qué tienes aquí, aparte de las compras que has podido desarrollar hoy en el periférico? Bueno, llevo queso, llevo jamón, llevo mortadela. Habitualmente tú vienes al periférico. Sí. ¿Cómo encuentras el mercado periférico? Bueno, hay mucha alcancez, muchos revendedores. Señora, ¿cómo le fue? Mal. ¿Por qué? Porque no se consigue nada. Son unas cuerdas de estafadores, todo, no. ¿Y usted viene saliendo con el carrito vacío? No, ya voy, esta es la segunda, pero mire, hay que hacer un tour para poder conseguir las cosas, porque uno no consigue nada. ¿Cuál es el nombre suyo? Juana Márquez. Bueno, señora Juana, le deseo mucha suerte. Esperemos que suerte nos encontramos, porque hay que hacer tour para conseguir las cosas. Dios mediante. No se consigue nada. Y sigo yo contigo otra vez, con Arepa en la mano, te pregunto, y porque en la unión está la fuerza.